Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, oh por ti, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte, abren las compuertas de río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver hoy a resplandecer los rostros que hay aquí. Descienda este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, oh por ti, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte, abren las compuertas de río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre hoy los cielos, queremos verte, abren las compuertas de río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria a Dios. Ven, muestra, muestra, muestra tu gloria a Dios. Muestra, muestra, muestra tu gloria a Dios. Oh, 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 oh. Abre hoy los cielos, queremos verte, abren las compuertas de río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. De río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración, abre hoy los cielos, abre hoy los cielos, queremos verte, abrelas con puertas. De río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra, muestra tu gloria, muestra, muestra tu fuerza, muestra, muestra tu gloria, oh Dios. Gracias Jesús, muestra tu gloria en este lugar, Jesús, muestra tu gloria, Señor. Gracias.